Un torneo sin escrúpulos a donde se reúnen las empresas más poderosas del mundo, llevando consigo a sus luchadores, los cuales pelearán a muerte por la satisfacción de ser el más fuerte. Esta historia comienza en cierto lugar de Japón. Él es Kasuo Yamashita, un viejo con olor a formol, típico japonés que su vida es una completa mierda, gracias al sistema. Cierto día observó la gran fuerza destructiva de este hombre, Oma Tokita, que con gran facilidad le partió su madre a este mastodonte, el cual lo superaba en tamaño y peso, pero eso no importa cuando estás bien pinche mamadísimo. Chiquito pero poderoso mijo, arriba el team sangre, comenta si eres team carne o sangre. Este vejete después de presenciar todo eso fue invadido por el instinto de supervivencia y se fue a preservar sus genes, ya sabes. Hace 300 años en el reino de Ashura, debido a que los comerciantes se mataban entre sí, se organizó un combate sangriento donde el ganador tendría el derecho mayor. Y desde ese día hasta la actualidad, los comerciantes más grandes del mundo vienen resolviendo sus diferencias mediante combates, donde cada empresa lleva a su mejor luchador. Este suceso infernal fue llamado Combate Kengan, un enfrentamiento a muerte del bajo mundo. Casuo continuó siendo sobreexplotado en su empresa. Cierto día fue llamado por el presidente de la compañía Nogi, sitio donde trabaja. Este desgraciado lo hizo representante de Oma, quien será el luchador de esta empresa. ¿Por qué lo hizo? Más adelante van a saber por qué, pero este hijo de fruta es un maldito manipulador. Ni las nalgas de tu novia en verano te manipulan tanto como este pendejo. Ah cierto, no tienes. Rayos, yo tampoco. Yo soy Goedi y este es el resumen de Kengan Ashura, en unos minutos. Casuo Yamashita, tiene una vida algo complicada, está endeudado, sus hijos no lo quieren y su esposa tampoco. De hecho su esposa los abandonó hace 10 años. Ok, sí, su vida es muy complicada. Él tiene un hijo putaco, que no sale de su cuarto ni para cagar y le lleva comida todos los días. Bueno, el primer combate de Oma, representando a la compañía Nogi versus Lígito, representando a la compañía de este cabro con olor a chorizo. Ambas compañías pelean por la propiedad de un edificio de más de 100 billones de yenes. Estos dos mastodontes se enfrentan. Oma esquiva, pero este desgraciado recibe los golpes repeliéndolos con su fuerza. Lígito tiene una técnica particular, la rasuradora. Con el poder de sus dedos destroza la piel de su oponente. Este pendejo se cree un ser superior, ya que desde pequeño tuvo una fuerza sobrehumana. Es más, se cree un superhéroe. Su verdadero nombre es Ichiro Nakata. Lígito es su apodo que él mismo se puso. Oma está en problemas, pero logra neutralizar la rasuradora de este pendejo. Con su mano evita que lo ataque con fuerza. Y después de varias patadas, le parte su madre a Lígito. Por arrogante, este pendejo perdió. Oma Tokita busca convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Es por eso que participa en los combates Kengan. Ya que en estos se reúnen los luchadores más poderosos. Y los destrozará a todos. Pero hay una razón más en específico. Busca enfrentarse y acabar con la persona que mató a su maestro. Otro enfrentamiento está a punto de empezar. Esta vez por 50 billones de yenes. Oma se enfrentará contra un luchador profesional. Jun Sekibayashi. Este tipo es enorme y resistente. Ningún golpe de Oma le afecta. Consciente de su fuerza, menosprecia a nuestro muchacho. Y le parte su madre. Azotando su cuerpo contra el suelo. Varias veces. Y con una quebradora, está destrozando a Oma. De la nada nos pasamos al plano astral de Oma. Su aspecto ha cambiado. Da más miedo que tu novia con regla. Ah, espera. No tienes. Rayos, creo que debo dejar de hacer esto. Porque estoy solito. Oma tomó un préstamo. Una técnica prohibida que desgasta su cuerpo modificando el flujo de energía. Brindándole más velocidad. Sedán de madrazos. Oma parece una bestia. Pero no es suficiente. Momento del golpe final. Oma le destroza la tráquea. Cortándole la respiración. Pero se hizo mierda a los dedos. Otra victoria más para este desgraciado. El trasfondo de esta pelea es más importante de lo que parece. Ahora la compañía Gandai le da su voto a la compañía Nogi. Todo para la organización del torneo por la presidencia de la asociación Kengan. Esta asociación está formada por una gran cantidad de empresas. Y Nogi busca ser el nuevo presidente. Es por eso que juntó votos hasta conseguir más de la mitad. Este vegestorio es Katahara Metsudo. El actual presidente y da comienzo al torneo de la aniquilación Kengan. Que a partir de este momento comienza el torneo de aniquilación Kengan. Pero Oma no será el representante de la compañía Nogi. Ya que de cierta forma era el reemplazo de este tipo. Sen Hatsumi. Un viejo relajado que estaba de vacaciones. Pero está bien pinche mamadísimo. Y tiene mucha fuerza. Oma está emputado porque no podrá participar en el torneo. Pero como ya les dije. Este viejo manipulador hará que Yamashita forme parte de la organización. Dándole una empresa ficticia. Y prestándole más de 10 billones de yenes. Ojo. Prestándole. Es tan desgraciado que dejará en la ruina a este pobre viejo. Yamashita quiere negarse. Pero Oma no se lo permite. Y aceptan. Pobre viejo. Está más cagado que Amber Heard. Ahora tienen que hacer un combate extraoficial. Para que puedan ser miembros de la asociación. Y Oma gana el combate sin ninguna dificultad. Nuestro muchacho ganará el torneo. Y le pateará el culo a Sen Hatsumi. Todo por menospreciarlo. Yamashita ahora es parte de la organización. Y junto con Oma participarán en este torneo. Él es Kenzo. El hijo de Kazuo. Y sin que nadie se dé cuenta. Es el líder de una empresa multimillonaria. Y también participará en este torneo. Teniendo como representante a Ryan. Un miembro del clan Kure. Una poderosa familia de asesinos. Los mercenarios más despiadados y sanguinarios de la nación. Kenzo quiere el dominio total de Japón. Pero lo hará de una manera muy sucia. Mientras tanto. El pobre de Kazuo. Se reúne a tomar con un amigo que hizo en los combates. Ken. Este también participará en el torneo. Lo único que le queda a Yamashita. Es ganar el torneo. Para que sea libre de todo esto. Él es Setsuna Kiryu. Un tipo de dudosa sexualidad. Que se quiere coger a nuestro muchacho. Y no, no es broma. Quiere hasta sus fluidos. Es un masoquista que está atraído por Oma. Desde pequeño le tiene ganas. Su maestro mató a Nikotokita. El maestro de Oma. Y ahora viene a provocarlo para que se enfrenten a muerte. Pero Oma lo rechaza. Y dice que le partirá su madre en el torneo. Demostrando ser el más fuerte de todos. No permitirá que esos farsantes se hagan llamar los más fuertes. Nuestro muchacho está totalmente emputado. Pasan los días. Y es momento de abordar el barco que los llevaría hasta su destino. Pero antes las preliminares. 151 peleadores fueron inscritos para el torneo. Pero solamente 28 de ellos recibieron sus pases directos. Y solamente quedan 5 lugares disponibles. Más de 100 peleadores fueron amontonados. Y solamente pasarán a 5 de ellos. Por una botella de agua. La suculenta secretaria fue encerrada con estos pendejos. Y Oma tendrá que protegerla. Y lo hace sin ningún problema. De hecho peleó junto con Lígito. Si, este pendejo también participará. Joe no es pico tus pendejadas. Este morenazo es un misil humano. Pero Oma lo derrota sin problemas. El estilo Tokita. Su maestro, Nico Tokita, le enseñó este estilo. Y una de las bases es la fortaleza del músculo. Y cómo endurecerlo. Estos 5 tipos fueron los que pasaron las preliminares. Nuestro muchacho. Este panzón musculoso que parece albañila. El pendejo de Lígito. Este afeminado con olor a pescado y peinado rancio. Este pendejo no se suscribió y miren cómo está. Gay si no te suscribes. Y este tipo de aspecto raro. Parece iraquí. Rayos, ¿no tienen el presentimiento de que algo malo va a pasar? ¿Pasó? Y dicho y hecho. Este tipo desató su instinto iraquí y atacó al presidente. Para demostrar que no es una simple herramienta. Pero uno de sus guardaespaldas le parte a su madre y lo bota al océano. Cosas que no son necesarias decir. Pero las digo porque me chupa un huevo. Este guardaespaldas le salpicó sangre a Oma. Y Setsuna le partió a su madre por haber manchado a su marido. Pasan las horas y adivina qué. El hijo de fruta de Nogi consiguió otra víctima. Lígito le ofreció ser su propio jefe. Y que sea el primer presidente peleador de la historia. De esa forma le dio a su propia empresa. Y ahora tendrá más oportunidades de ser el nuevo presidente de la organización. Ni unas buenas nalgas tienen el poder de la labia de este pendejo. El premio del torneo es el derecho de poder nombrar al siguiente presidente de la asociación. Y Nogi ahora tiene tres oportunidades para hacerlo. Su peleador, el viejo senil y este pendejo. Pero no es el único. Varias compañías mafiosas están haciendo lo mismo. De una u otra manera. Manipulando, amenazando a otras compañías. Todo eso para asegurar la presidencia. Bueno, dentro de 27 horas llegará el barco. Y cuando eso suceda recién los luchadores podrán registrarse. Lo que significa que todavía nada es oficial. Este vegestorio recalca que está prohibido los enfrentamientos. Pero les vale madres a los demás. Y en distintas partes los madrazos comienzan. Este tipo es su equichicaneda. En español latino tiene la voz de Sasuke. Sí, veo anime en español latino. Deshonra. Mentira. Desgracia. Vergüenza. Quiere ser el representante del Kiko Krikosu. Para eso tiene que enfrentarse con su peleador. Ryo Himuro. Este utiliza el estilo Jit Kune Do. El arte marcial de Bruce Lee. Al principio es muy superior. De hecho le dio unos buenos golpes. Dejándolo en el suelo varias veces. Pero este flaco es muy inteligente. Y puede analizar y aprender los movimientos de su rival. Hasta llegar al punto de predecir todos sus ataques. Lo hicieron mierda. Pero al final. Terminó ganando. Le torció el brazo. Y de varias patadas. Dejó inconsciente a Ryo. Las peleas antes del amanecer continúan. Varios desquiciados contratados por este tipo. Katsumasa. Vienen atemorizando a distintas compañías. Derrotando a sus luchadores. Y diciéndoles que si ellos ganan. Nombrarán como presidente a quien ellos digan. Los más débiles cayeron. Y solamente los más fuertes podrán llegar al comienzo del torneo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Por otra parte. Están a punto de profanar a nuestro muchacho. Esta luchaninfumana proviene del clan Kure. Y quiere tener muchos hijos con Oma. Ya que su abuelo le dijo que las mujeres deben de tener a los descendientes más fuertes. Sí. Es amor a los genes. Rayos. Estoy más que seguro que soy la única persona que puede lamer su barbilla mientras mira sus cejas. Si lo hiciste serés reputo. Bueno. Nuestro buen muchacho se va corriendo. Ya que solo quiere correrse de esa forma. Yo le hubiera dicho que sí. Este tipo me representa. Moralidad es mis huevos. Quiero ponerla. Bueno. El abuelo líder de los Kure está emputado porque su nieta está enamorada. Y manda a sus muchachos a que vigilen a Oma. El torneo está a punto de empezar. Primero hacen un sorteo chafa totalmente arreglado. Por cierto. Si Nogi pierde. Su compañía será desmantelada. Ya que ese es el precio que tiene que pagar el retador oficial. Si no logra ganar el torneo. Esto podría ser una buena noticia para Yamashita. Pero el muy hijo de fruta de Nogi hizo que firmen un acuerdo. Donde apostaría en todo su patrimonio si la compañía llega a perder. Ganen o pierdan. El abuelo está jodido. Ni Carlos Muñoz se animaba tanto. Metsudo Katahara. El actual presidente está confiado de su victoria. Ya que tiene como representante al actual campeón del torneo. Una bestia invencible. Agito Kano. El colmillo de Metsudo. Ok. Es momento de dar inicio a uno de los torneos más brutales y sangrientos del mundo. El torneo de la aniquilación. Kengan. Empezamos con Cosmo Imai vs. Adam Dobley. Cosmo Imai. 21 victorias, 0 derrotas. Un mocoso con mucho talento. Debutó en los combates Kengan con tan solo 14 años. Es conocido como el estrangulador. Ya que es un especialista en Jiu Jitsu. Un arte marcial que aprendió de su maestro. Kureishi Mitsuyo. Adam Dobley. Una victoria, 0 derrotas. Un mastodonte de casi 2 metros. Una bestia adicta al hockey. Ya que este es un deporte de contacto. Le partía a su madre a sus rivales. Es tan fuerte que derrotó a varios luchadores de peso completo. Bueno, el combate empieza. Como era evidente, Adam es mucho más fuerte que Cosmo. Pero Cosmo es mucho más habilidoso. Pero recibe una gran cantidad de daño. Semejante golpe en la cara haciendo que rebote su cuerpo en el suelo. Destrozando su brazo derecho. Casi casi le destrozan las costillas. Pero es momento de terminar esto. El golpe final. Lastimosamente, el pequeño Cosmo fue destrozado una y varias veces. Nadie puede detener a esta bestia. Jajajaja. O eso es lo que le hubiera gustado a Adam. Este cerdo desgraciado fue víctima de las mejorias llaves de Cosmo. Zona. Dejándolo inconsciente. Adam representaba a este payaso. El cual se parece a la mascota culera de los McDonald's. Y sí, valió madres. Cosmo terminó hecho mierda. Y cae en los brazos de su jefe y mejor amigo. Siguiente combate. Haruo Okono. Versus Akoya Seishu. Haruo Okono. Cuatro victorias a cero derrotas. Y va ahí con asteroides. Un pendejo que se las pasa jugando, tragando y leyendo mangas. Esperen. Esperen. Pero si soy yo. Bueno, antes de ser esta bola de grasa musculosa. Haruo proviene de una aldea lejana de los Gurjas. Unos mercenarios mamadísimos que luchaban a más de 5.000 metros de altura. Él era el más fuerte de todos. El hombre más fuerte del Himalaya. Pero cierto día, este viejo con cabeza de huevo. Se lo llevó a la ciudad para que sea su luchador. Y lo corrompió con los videojuegos y la vida fácil. Gracias a eso, empezó a manipularlo. Akoya Seishu. 39 victorias, cero derrotas. Un demente. Un cerdo de la policía adicto a la justicia. No tiene piedad con los delincuentes. Por más que tu falta sea mínima, vendrá y te pateará el culo. El combate inicia. Este gordo es muy poderoso. Pero ni con toda su fuerza es suficiente para romper la defensa insuperable de Seishu. Este tiene una técnica similar a la rasuradora. Pero utiliza sus nudillos y desgarra varias partes del cuerpo de este gordito. Básicamente lo está fileteando para el adobo, el chicharrón o el asado. No conforme con eso, golpea sus piernas. Ya que sería su punto débil. El muy desgraciado le había hecho todos esos cortes para más adelante abrir sus heridas y desgarrar sus músculos. Haruo está perdido. Pero algo raro está pasando. Es como si Seishu estaría siendo manipulado por alguien. Se trata de Shunka, su compañera y amante. Una loquilla masoquista muy inteligente. Ella se encarga de analizar a los rivales de Seishu. Y según eso, le da información de qué es lo que debe hacer para ganar. Cuáles son los puntos débiles de su oponente. Este gordito se emputa y despierta su espíritu de guerrero. Aquel que se había enterrado entre tanta grasa y videojuegos. Y le da unos buenos guamazos a Seishu. Shunka ya no puede ayudarlo. Ya que los movimientos del gordito se hicieron impredecibles. Seishu ya no tolera esto. Y cuando estaba a punto de darle un golpe mortal. Las rodillas de Haruo sucumben. Y le da una semejante patada. Seishu es el ganador. Esta loquilla le pide disculpas. Pero recibe una bofetada. Si vuelve a fallar, será juzgada por este desgraciado. A la muy pendeja le gustan estas cosas. Es tremenda masoquista, adicta al delicioso. ¿De dónde sacan a estas mujeres? Siguiente combate. El desquiciado de Ryan Kure vs. Mokichi Robinson. Ryan Kure, primer combate. Un completo desquiciado. Su mismo abuelo y líder de los Kure dice que es el más inestable de todos. Proviene de la familia más poderosa de mercenarios asesinos. Lo cual viene existiendo desde hace 1300 años. Por muchas generaciones, vinieron perfeccionando su descendencia. Con todas las artes marciales japonesas y extranjeras. Engendrando a un ser prácticamente perfecto. Mokichi Robinson. 48 victorias, 0 derrotas. El papucho con complejo de padre violado. Dejémoslo en padre. Creyente de una sola religión. Proteger a su hermana con su vida. Al igual que Ryan, proviene de un gran linaje marcial. Desde que era pequeño aprendió el baritsu. Gracias a su padre. Pero debido al maltrato, terminó escapándose. Años más tarde y con su vida arruinada. Le presentaron a su hermana de otra madre. Una linda niña que le hizo enderezarse. Y comprender que la vida es hermosa. Desde ese día juró protegerla. El combate inicia. La luz versus la oscuridad. Se dan varios golpes. Y Robinson le da semejante golpe azotándolo con el suelo. Dejándolo inconsciente. ¿Cómo es posible que un miembro del oscure haya sido humillado de esta forma? Pues, no es posible. Este esgraciado se levanta como si nada. Y activa la técnica secreta del oscure. La liberación. Se dice que el hombre solamente utiliza un tercio de su verdadero potencial. Y la familia kure durante cientos de años. Desarrollaron cuerpos resistentes. Capaces de desbloquear este límite. Solamente uno de ellos logró llegar al 100% de sus capacidades. Sí. El hijo de fruta de Ryan. A este desgraciado nunca le ha gustado pelear. Lo único que quiere es matar. Y despedazar a las personas. Y dicho y hecho. Destrozó a golpes a Robinson. Este recuerda a su hermana y sus razones para vivir. Se pone de pie y saca fuerzas de sus nalgas. Y como los buenos siempre ganan. Él saldrá victorioso. No, ni madres. Métanse esa lógica por el culo. Ryan asesina despiadadamente a Robinson. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su empresa rival. Básicamente la apuesta es de 280 billones. Pinche gente demente. Ya dejen de endeudar al pobre abuelo. Ya ni dónde caerse muerto. Río Inaba. La loca del aro. Momo o como quieran llamarle a esta cosa. Proviene de una familia de asesinos. Los madresos comienzan. Oma es muy superior y arrincona a Inaba. Pero este tipo tiene una técnica particular. La cual es de herencia familiar. La tiene muy grande y dura. El cabello. La familia Inaba se caracteriza por fortalecer sus cabellos con químicos. Y la utilizan como su arma mortal. Oma está en problemas. Y activa su préstamo. Aquella técnica que vimos anteriormente. Y destroza con varios golpes. Y una patada a Inaba. Esta cosa fue hecha mierda. Y nuestro muchacho es el ganador. Yamashita por fin podrá liberarse de sus problemas. Ya que ganó la apuesta. Pero el hijo de fruta de Oma la rechaza. Ya que es un insulto y una deshonra para la pelea que acaban de tener. Que al pobre viejo no le queda de otra que rechazar la apuesta. Pasan las horas y resulta que Robinson sigue con vida. Ese doctor loco logró salvarlo. Pero como. Solamente ese desgraciado lo sabe. Pero que hijo de fruta lloré por ti. Ni mi ex me engañó como tú lo hiciste. ¿Por qué con el cuadraplágico? Es momento de pasar al quinto combate. Él es. ¿Cómo se llama? La verdad que no importa. El tigre Takeshi Wakatsuki le partió su jeta. Y lo derrotó en unos cuantos segundos. Bueno. El sexto combate será interesante ¿no? No. Ni madres. Este cabro con olor a salmón y peinado de sombrilla se llama Geisaburo Saguada. No me acuerdo cuantas victorias y la verdad que no importa. Versus este mastodonte de más de dos metros. Es una puta bestia. Julius Reimhold. Este cabro perdió por default ya que su compañía decidió rendirse. Pero ¿qué carajos está pasando? Una vez más se trata de los hombres de Katsumasa. Ellos amenazaron a la presidenta para que se rinda. Ahora Katsumasa está más cerca de alcanzar la presidencia. En ese momento aparece Geisaburo. Y los enfrenta. Pero le parten su madre destrozándole la pierna. Y cuando estaban a punto de matarlo. Aparece el poderosísimo. Archimega mamadísimo Yamashita. Y le lanza una lata a este pelado. Se ve que este caga hielos y orina admins. Es un puto amo. Trataron de matarlo pero pinches ilusos. Él tiene el ultra instinto y como si nada esquiva sus ataques. Es un ser divino maldita seas. Pero todo fue una triste casualidad para él. Felizmente ellos se retiran por órdenes de su jefe. Más adelante estos dos se van a comer y a tomar. Yamashita quiere darle una charla fraternal a Oma. Pero este se niega. Ya que no es su padre. Ahora bien. Séptimo combate. Por favor que sea interesante. Y sí más o menos. Muteba Gisenga versus Meguro Masaki. Muteba Gisenga. Debutante. Un morenazo con la virilidad de 100 hombres. Literal se puede coger a toda tu familia y ni cuenta de las. Meguro Masaki. También debutante. Desde su nacimiento fue un monstruo que mata por placer. Por alguna extraña razón le sangran los ojos. El combate mortal inicia. Una pelea sin precedentes. Estos dos pendejos no se andan con mamadas. Mientras el moreno es ahorcado le perfora su ojo derecho y su sistema auditivo. Pero aún así no es suficiente. Ya que este monstruo posee una característica especial que le permite disfrutar del dolor. Eso y que este desgraciado le dio varias drogas para aumentar esa capacidad. Euforia. Ahora este monstruo le perfora uno de sus ojos a este morenazo. Pero este le destroza los huevos. Esto ya se salió de control. Hasta a mí me dolió. No mames me está doliendo. En serio. Ay mis bolas. Y resulta que este moreno es ciego. Y el ojo que perdió le vale madres. Ya que tiene sus demás sistemas súper desarrollados. Y le da unos buenos madrazos a Masaki. Aún así este monstruo no se rinde. Por lo que el morenazo le destroza la garganta y su sistema nervioso. Masaki ha muerto. Este tipo tiene un demonio dentro. Asesinó hasta a su propio padre. Pero por alguna extraña razón en su lecho de muerte se siente feliz. Ok. Hora del siguiente combate entre estos dos pesos pesados. Takeru Kyo-san versus Junse Kibayashi. Takeru Kyo-san. Siete victorias. Cero derrotas. Un mastodonte del sumo. Con el metabolismo de tu prima. Se la come entera y traga de todo. Junse Kibayashi. 57 victorias. Una derrota. Ya lo conocemos. Un luchador profesional muy particular. Nunca se defiende. Está siempre dispuesto a asumir el dolor de los golpes. En el camino al ring se cruzó con el gordito. Y se hizo su discípulo. Ya que este quiere enderezarse y volver a ser el de antes. Para no ser la vergüenza de su tribu. El enfrentamiento comienza. Jun como siempre un completo goyazumere. Se burla de su rival. Le da de manotazos tumbándolo en el suelo. Takeru le da varios madrazos a Jun. Pero este ni se inmuta. Y le hace un planchazo. Se dan golpe tras golpe. Y este esgraciado nunca se cubre. Haciendo que Takeru se desespere. Y le da semejante patada. Espera. ¿Qué carajos? Eso no hacen los luchadores de sumo. Se trata del sumo antiguo. Hace mucho tiempo el sumo era más variado. Ya que reunía varios estilos de combate de ese entonces. Jun está en problemas. Está recibiendo una gran cantidad de golpes. Y aún así el pinche masoquista no se defiende. Hace mucho tiempo cuando era joven. Aprendió eso de su maestro. Nosotros siempre recibimos el daño con gusto. Jun. El alma de un luchador yace en su convicción. No en sus músculos. Muy bonito y todo. Pero hay que estar bien pinche pendejo para no cubrirse. Vas a acabar hecho miel de a manito. Pero bueno. Kyo-san no ama el sumo. Cada vez más está más desgastado. Es un luchador sin vocación. Y la desesperación se apodera de su cuerpo. Gracias a la fuerza de sus piernas. Le da semejante trancazo. Pero no es suficiente. Su cuerpo ya no puede más. Kyo-san está totalmente frustrado. Porque todos sus golpes fueron inútiles. Jun finaliza este combate con un mega suplex. Hay que estar bien pinche mamado para cargar a este mastodonte. De esa forma ganó el combate este masoquista. Pero terminó hecho mierda. El primer día del torneo de la aniquilación terminó. Lígito dice que vengará a este cabro. Por la profanada que le hicieron. Armin con asteroides se hizo amigo de Adam. Sí, lo hizo mierda. Pero ahora son panitas. Típica amistad entre hombres. Comparte este video con aquella persona con la cual te hayas peleado. Y ahora son buenos amigos. Si llega este minuto. Le debes un helado a tu compa. Esta pendeja es dueña de una empresa muy importante. Y su novio es su peleador. La muy bastarda. Abusa de que está bien pinche buena. Oma viene entrenando mientras duerme. Proyección astral. Una técnica especial del estilo Nico. Un sueño consciente en el cual puedes enfrentarte con el oponente que quieras. El dolor y fatiga es casi real. Y Oma viene haciendo 8 combates por día. Este entrenamiento no es tan completo. Ya que los rivales son ficticios. De sus recuerdos aparece Nico Tokita. Su maestro. Y por alguna extraña razón no se llevan tan bien que digamos. El estilo Nico está formado por 4 sistemas de combate. A lo que se le conoce como Katas. Y cada uno de ellos tiene diferentes usos. Como por ejemplo la forma de agua. La forma de fuego. El control de flujo. Etc. Oma rechaza el estilo Nico. Ya que su maestro perdió utilizándolo. Es por eso que no sé de dónde carajos. Pero desarrolló este estilo. El préstamo. Una técnica muy peligrosa que pone en riesgo su corazón. Para tener más poder y velocidad. Pero tampoco es perfecta. Oma está destrozando su cuerpo con esta técnica. Ha pasado un día. Y es momento de continuar con los madrazos. El desgraciado de Setsuna está obsesionado con Oma. Y se lo deja en claro. A esta mocosa. El muy hijo de fruta se manosea en las noches pensando en Oma. Ok. El noveno combate. Yoroizuka Soipain versus Karo Yoshinari. Soipain 17 victorias 0 derrotas. Un tipo imperativo. Que la tiene re dura y grande. Pero no la sabe usar. La cabeza claro está. Un completo pendejo que le gusta pelear y tiene de rival a Kaolan. Su estilo es el lead way. Karo Yoshinari debutante. Un pescador grandote que busca salvar su puerto. Este enfrentamiento está arreglado. El grandote tenía que caer en el tercer golpe. Ya que tenía un acuerdo con la compañía de Katsumasa. Para preservar el puerto este desgraciado estaba jugando con ellos. Era una vil trampa. Katsumasa iba a desaparecer el puerto de todas formas. Ellos se enteraron de esto y no lo permitirán. Es por eso que harán todo lo posible para ganar el torneo. Yoshinari le da unos buenos golpes a Soipain. El arte del lead way es un estilo brutal. Soipain tiene los huesos bien duros. Cosa que le permite recibir daño y continuar peleando. Yoshinari le dio un buen golpe en la cabeza. Pero terminó con los dedos quebrados. Este desgraciado entrenó su cabeza desde pequeño. Y no leyendo libros. Sino recibiendo unos buenos martillazos. Y en vez de que le dé un derrame cerebral. Su cráneo se fortaleció. Yoshinari tiene un equilibrio sobrehumano. Debido a la gran cantidad de años que lleva en el mar. Último golpe. Un ataque de frente a frente. El gordito le hace el abrazo del oso. Pero no es suficiente. Soipain le da un buen codazo y lo deja inconsciente. Ganando este enfrentamiento. De esa forma Yoshinari perderá su hogar. Y toda la gente del puerto se quedará sin trabajo. Gracias a este desgraciado. Energías dojo. Ni modo. Décimo combate. Masaminesu vs Rey Mikazuchi. Masaminesu debutante. Un delincuente líder de una pandilla importante. La Doki o Manji. Bueno no. Pero por ahí va la cosa. Este soquete es fan de Moki. La mascota de Destiny Land. Un parque de atracciones. El cual pasó a ser parte de Energías Dojo. Si este desgraciado está metiendo sus manos en todas las compañías. Su única salvación es ganar el torneo. Rey Mikazuchi. Una victoria. Cero derrotas. El novio de la pechugona. Un tipo precoz. Digo. Rápido. Muy rápido. Ya que domina el arte del relámpago. Un arte marcial misterioso de más de 1200 años de antigüedad. Usada por una legendaria familia de asesinos. Tuvo que someterse a un entrenamiento mortal. Para dominar esta disciplina. El enfrentamiento. Y... Ni si... Oh la verga. Mikazuki es el ganador. No duró ni un segundo. Pinche precoz. ¿Y ahora qué? Los sueños de Masami se fueron al carajo. Mientras Mikazuki nos revela que tuvo que contenerse para no matar a su oponente. Siguiente combate. Renikaido. Versus Setsuna Kiryu. Renikaido. Debutante. Un chinómetro sexual con una vestimenta media rara. Vístase como hombre, compa. La ropa no hace a las personas. Cada quien decide con qué vestirse. Cállese mierda. Que se vista como hombre. Bueno, un día más con los hilos de Twitter. Este chino proviene de la tribu de Lobos Celeste. Setsuna Kiryu. Una victoria. Cero derrotas. A esta loca ya la conocemos. Un papucho de dudosa sexualidad. Obsesionado por los fluidos de Omita. Pobrecito. Este domina el estilo Koe. Una variante del Jujitsu. Un estilo antiguo. La sombra del zorro. O eso es lo que dicen. Ni bien comienza el enfrentamiento. Al chino andrógeno le destrozaron su brazo. Setsuna está emputado porque lo rasguñaron. Y nadie, absolutamente nadie puede tocarlo. Su cuerpo le pertenece al papi Oma. Este lobito está en problemas. Y solamente le queda hacer su técnica más poderosa. El puño de lobo. No sé qué mierda dijo, pero fue épico. El puño de lobo. La técnica más poderosa de su clan. Básicamente es aturdir, hipnotizar y darle un buen putazo al rival. Setsuna es muy poderoso. Y por más que le hayan hecho una técnica muy poderosa. Pudo darle un golpe de último momento a Ren. Dejándolo de rodillas. Ren está en problemas. Su técnica de ilusión despertó el demonio que dormía dentro de Setsuna. Esta loca dice que representa la escoria de la humanidad. Ren trata de volver a darle el golpe del dragón, pero es inútil. Ninguna técnica funciona dos veces en Setsuna. Ren está siendo sometido. Él sabe que no podrá ganar. En medio de su desesperación trata de rendirse. Pero... Ya es demasiado tarde. Setsuna tiene dos técnicas especiales. Parpadeo que le permite desaparecer y aparecer. Y la palma del demonio. Una técnica oscura de electrochoque. Que ataca al corazón. De esa forma acabó con la vida de Ren. Esta loca desgraciada le manda besitos a Oma. Bueno, siguiente combate. Ichiro Nakata vs Gensai Kuroki. Ichiro Nakata. Cinco victorias, una derrota. Lígito. A este pendejo ya lo conocemos. Pelea por ser el más fuerte y para que lo respeten. Desde hace mucho tiempo, él y Geisaburo se conocieron. Teniendo un aprecio mutuo. De una manera rara. Gensai Kuroki. Debutante. Este viejo es conocido como la lanza del diablo. Su fuerza es igual o superior a la del colmillo de Metsudo. El enfrentamiento inicia. Gensai es muy superior. Es más, se está conteniendo para no hacerle daño a Lígito. Ya que lo considera débil. Este está harto que los demás lo menosprecien. Y demostrará su verdadera fuerza. Pero es inútil. Gensai le atraviesa sus dos brazos. Demostrando que por qué lo conocen como la lanza del diablo. Lígito cae al suelo. Pero no se rendirá. Todo está pasando lento delante de sus ojos. Es ahora o nunca. Lastimosamente, le reventaron la cara y perdió. Gensai es el ganador. Unas horas después, despertó postrado en una cama. Su frustración es grande y es inevitable para él. Empieza a llorar por la humillación que siente. F por nuestro muchacho. Ni modo. Siguiente combate. Senhatsumi vs. Shiba Takayuki. Senhatsumi. 36 victorias. 15 derrotas. Este desgraciado es un vago de mierda. Todas sus derrotas fueron combates a los cuales no asistió. Un completo Casanova que se quiere chingar a cualquier mujer que vea. Un completo Goichi Sumari. Shiba Takayuki. Debutante. Un camaleón del bajo mundo. Puede replicar cualquier estilo de pelea que vea. El enfrentamiento inicia. Shiba le mete miedo a Hatsumi. Diciéndole que puede replicar cualquier estilo con solamente verlo. Pero eso era mentira. Solamente lo dijo para atemorizarlo. Y hacerle creer que estará peleando contra una gran cantidad de peleadores. Sus réplicas son meras copias que dependen de su habilidad física. Y necesita de tiempo para poder hacerlo. Aún así, sí logró metérsela. Miedo claro está. Shiba ataca con una gran variedad de estilos de pelea. Pero el muy baboso empezó a lardear. Utilizando el estilo Aikido. Hatsumi es un maestro en este arte marcial. Y le parte su madre con varios golpes a gran velocidad. La pelea solamente duró 26 segundos. Pinches precoces. A este flaquito de dudosa sexualidad ya lo conocimos. Su compañía acaba de perder en contra de Nogi. Este viejo bastardo lo volvió a hacer. Mediante manipulaciones lo dejó en ridículo. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Bueno. Siguiente combate. Hajime Hanafusa vs. Yohei Bando. Hajime Hanafusa, debutante. Un doctor demente que juega con los cuerpos de sus pacientes. Hasta con su propio cuerpo. Haciéndose modificaciones. Fue enviado por el gobierno japonés para ejecutar al criminal Yohei Bando. Yohei Bando, debutante. Un recluso condenado a la muerte. Pero sobrevivió a ser colgado y es la única forma legalmente para quitarle la vida. El enfrentamiento inicia. A simple vista el resultado es inevitable. Este grandote le pateará el culo a este flaquito. Pero no será tan fácil. Este médico desquiciado es un usuario del estilo Lin Chu. Un antiguo arte marcial chino con base en la acupuntura. Con golpes precisos en las zonas más importantes del cuerpo. Pero no funciona en este mastodonte. Es más, los dedos del doctor fueron destrozados. Y el muy enfermo no sintió nada de dolor. Ya que modificó su sistema nervioso. Muy aparte de eso, el muy desquiciado se hizo unos sables con el fémur de su pierna. Sin nada de dolor y con una gran dosis de adrenalina. El doctor loco lanza su ataque definitivo. Pero Bando posee un cuerpo con una gran articulación. Parece un invertebrado y modifica su cuerpo a su conveniencia. De esa forma logró evitar un golpe crítico y le destrozó la médula cervical al doctor. Dejándolo sin vida y ganando este combate. Todos lloramos por la muerte de este gran doctor. Bueno, su asistente. Y resulta que todo era parte de su plan. Este viejo le devolvió la vida. Enderezando su médula. Este médico loco se infectó con un virus mortal y se lo transmitió a Bando. El muy desgraciado tiene los anticuerpos necesarios para que nada le afecte. Cosa que Bando no tiene. Y este mastodonte cae rendido. Muriendo por este virus. Ni modo, uno menos. Siguiente combate. Kaulan Watwasakataka. Kaulan Watwaswat. Kaulan Watkishwazataka. La puta madre. Kaulan. Versus a Suekichi Kaneda. Kaulan, debutante. El dios de la guerra. Posiblemente el mejor boxeador del mundo. Es el guardaespalda del rey de Tailandia. Y representa a una empresa importante de este país. Kaneda, debutante. Ya lo conocimos. Derrotó a Ryo Himuro Para ganarse un puesto en este torneo Un completo Guise Sumare Analizando al rival Nació siendo un niño débil Siempre postrado en una cama Sometiéndose a distintas cirugías Pero hay algo que lo hace superior a los demás Su deseo de ser más fuerte Antes de este enfrentamiento Había ingerido una gran cantidad de analgésicos Y distintos medicamentos El enfrentamiento inicia Kaulan menosprecia a Kaneda Y este hará que se arrepienta Peleando con su vida Sin ningún arrepentimiento Y recibiendo una gran cantidad de japs Es decir, golpes Pero Kaneda logró reaccionar a sus movimientos Reduciendo el daño Kaulan se sorprende y aumenta la intensidad Kaneda ya va leyendo sus movimientos Y casi, casi le quiebra el brazo Pero recibe un buen golpe ¿Qué digo uno? Una gran cantidad de golpes Y lo deja tirado en el suelo Kaneda se siente humillado Ya que Kaulan no ha utilizado toda su fuerza ¿Crees que soy demasiado débil, no? Sé que soy un improvisado Que no tengo talento Pero estoy Estoy peleando con todo lo que tengo ¿Qué hay de malo en que un don nadie Aspira a ser más fuerte? No mames me dio hasta escalofríos Un hombre que nació con casi nada de fuerza Débil y al borde de la muerte Pero siempre asumiendo nuevos retos Enfrentándose a la vida como debe de ser Y tú te quejas de tus problemas Todos tenemos problemas Unos más grandes que otros Lo importante es continuar No te rindas Que al final del camino Te darás cuenta que valió la pena Kaulan se da cuenta del grave error que cometió Menospreció el esfuerzo de este buen hombre Y ahora peleará con toda su fuerza Cosa que Kaneda estaba esperando Para usar su mejor técnica Predicción Su rival tiene que usar toda su fuerza Y así lo hizo Leyendo todos sus movimientos Pero al final el resultado fue el mismo Kaulan noquea Kaneda Pero este se ganó el respeto De todos nosotros Don Cachetes lo toma de una forma positiva Diciendo que más que pérdida Pudo generar distintas ganancias De este torneo Ok Uno de los combates Que todo el público estaba esperando El estadio empieza a temblar La gente aclama la llegada del campeón Naoya Okubo Versus Agito Kano Naoya Okubo Debutante Este cocolizo mamado Posee un gran carisma Y una gran seguridad Y ante sí mismo Hizo lucha libre Fue boxeador Y por último practicó artes marciales mixtas Demostrando la gran capacidad que tiene Y el gran dominio en estas disciplinas Teniendo un agarre sin igual Agito Kano 157 victorias Cero derrotas El actual campeón Un tipo con cara de culo El combate inicia Solamente pasaron 34 segundos Y Okubo está sometiendo al campeón Y se empiezan a revolcar en el suelo Aparentemente Okubo está dominando esta pelea Pero Agito se lo quita de encima Con un Vergaso O no sé cómo llamarle a este movimiento Pero estuvo cabrón El campeón terminó de analizar a Okubo Y dice que su victoria está asegurada Mis huevos que en vinagre Okubo es un completo fuera de serie Que combina todas sus habilidades La adaptación Con esta cambia su estilo de combate a voluntad Golpe, empuje y agarre Si Agito golpea Okubo lo agarra Si Agito lo agarra Okubo lo empuja La clave está en no responder con el mismo ataque Y le parte su madrecita al campeón Dejándolo tirado en el suelo Después de una gran patada Pero este pendejo acaba de cometer un gravísimo error Se confió de sus habilidades Y no le dio el golpe final a Agito El campeón es un completo desquiciado No mames Qué bonita sonrisa Pero ahí no más Mantente alejado unos 100 kilómetros por favor Agito aprendió de esta pelea Se hizo mucho más fuerte A gran velocidad le da unos semejantes golpes Contrarrestando su adaptación Le hace un suplex alemán Y cuando estaba a punto de matarlo Se detiene Y le agradece por haberlo hecho mucho más fuerte Una victoria más para el campeón Se dice que todos los peleadores Que enfrentan al colmillo de Metsudo Muy pocos han muerto Pero los que han sobrevivido Pierden por completo la voluntad de pelear El tigre Takeshi Wakatsuki Tiene una rivalidad con el colmillo Ya que antes fue derrotado por este Pero ahora es mucho más poderoso Oma aparece y desafía al campeón Ya que este lo menosprecia Y de un gran golpe Lo deja inconsciente Tal parece que Oma Después de varios putazos Desarrolló esquizofrenia Ya que constantemente habla con su maestro Niko Tokita le dice Que debe de confiar en su disciplina Pero Oma está frustrado Ya que quiere ser el más fuerte Pero existe tipos mucho más poderosos que él Bueno Ya terminó la primera ronda Es momento de empezar con la siguiente Armin con asteroides Cosmo Imai Versus el demente de Seishu Akoya Bueno Ya los conocemos Empecemos de una vez Cosmo inicia de una forma distinta Dejó los agarres para atacar con los puños y las patadas Pero en contra de este mastodonte No significa nada Ahora se viene lo feo Seishu siguiendo las instrucciones de esta loquilla Somete a Cosmo Prediciendo todos sus ataques Y cuando este grandote Estaba a punto de dar el golpe final Todo se trataba de una distracción de Cosmo Y activa su zona Su técnica más poderosa Para bien o para mal Este mastodonte logró repelerla Pero que carajos pasó ¿Por qué la loca no le avisó a Seishu Que esto sucedería? Resulta que Akira Los había descubierto El jefe y amigo de Cosmo Evitó que Shunka Le dé instrucciones a Seishu La encara Y le dice que se rindan De lo contrario Los delatarán Haciendo caer el prestigio De su compañía Pero ya no importa Resulta que Seishu Es una bestia Con un sentido de justicia Totalmente retorcida Este desquiciado Destrozó el brazo de Cosmo Y no conforme con eso Le muerde una de sus piernas Destrozándola por completo Shunka de cierta forma Era la única Que lo tranquilizaba Pero ahora ya es demasiado tarde La bestia se salió de control Se dice que si estás acostumbrado A combatir el mal Debes de tener cuidado De no ser corrompido Por esta oscuridad Seishu Fue corrompido Este le arrancó Un trozo de carne De la pierna de Cosmo Y se la empezó a comer Para que sufra Por todos sus pecados Cosmo empieza a temblar de miedo Sus ganas de pelear Se desmoronaron Su cuerpo está temblando Y se queda inmóvil Trata de defenderse Pero es inútil Seishu Lo tumba en el suelo Y lo empieza a torturar Destrozando sus nervios Para que no grite Le tapa la boca Cosmo se desmaya De dolor Pero este desquiciado No permitirá Que muera tan fácilmente Y continúa Con su tortura Nadie es capaz De detenerlo La única forma Es que Cosmo se rinda Pero él no lo hará Akira también podría rendirse Pero es consciente De que pase lo que pase Cosmo será el ganador No mamen Este hecho Mielda Me da hasta nervios Verlo Cosmo recuerda a su maestro Y todas sus enseñanzas Y comprende que las peleas No son por diversión Deben de pelear Como si su vida Dependiera de ello Darlo todo Y nunca rendirse Después de todo No le gusta perder Y casi 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 Le arranca A los huérfanos A Seishu Cosmo volvió a nacer Y está totalmente decidido En ganar esta pelea Su velocidad De reacción Aumentó Gracias a eso Pudo hacerle una llave Pero esta bestia No caerá fácilmente Y es azotado contra la pared Aún así Cosmo no piensa Soltarlo por nada Del mundo Seishu le da unos buenos Golpes en las costillas Y está a punto De romperlas Pero es inútil Cosmo no lo soltará Y de esa forma Logró ganar Este combate Todos se asombran De lo tan talentoso Que es Cosmo Y la mierda Que lo hicieron Su cuerpo está Totalmente destrozado Seishu despertó Y tiene unas cuantas heridas Cosmo le agradece Ya que de cierta forma Pese a que lo haya dejado Más cagado Que tus notas De fin de año Este le ayudó A hacerse más fuerte Antes del siguiente combate De nuestro muchacho Estos dos Se ponen a hablar Casuo está nervioso Porque si Oma pierde Estaría en bancarrota Más de lo que ya está En ese momento Son interrumpidos Por esta pasa De ojos oscuros El líder de la familia Kure Resulta que descubrieron A Kenzo El hijo de Casuo Este está cometiendo Fraude en el torneo Manipulando los procesos Administrativos Cosa que es un grave insulto Hacia la familia Kure Ellos respetan Los contratos Así que seguirán Representando a la compañía De Kenzo Pero como recordarás Este solamente Se mueve bajo las sombras Y como no tiene nada Que ver con la compañía El clan Kure Se encargará De eliminarlo Sin problemas Es por eso Que hacen una apuesta Si Oma gana La siguiente pelea Que será contra Ryan Le perdonarán la vida A Kenzo Si pierde Lo matarán sin dudarlo El siguiente combate Está a punto de empezar Casuo Le agradece a Oma Y le pide que por favor Salve a su hijo Se nos cuenta El pasado de Casuo Y su familia Se dice que Kenzo Siempre tuvo una inteligencia Muy superior Pero mientras iba creciendo Se hizo cada vez más retorcido Hasta el punto De recrear un cerebro humano La verdad Que no sé Que tanto problema Le ven Pero por mi parte Es un gran avance Pero bueno Tocó ser conservados Casuo no le dijo nada Ya que era un cobarde Y ahora está arrepentido Pero sigue siendo su hijo Y hará todo lo posible Para salvarlo Bueno Él no El que se dará de putazos Y arriesgará su vida Será Oma Oma Tokita Versus Ryan Kure Este viejo pendejo Quiere que Ryan Mate a Oma Por haber seducido A su nieta A ver pinche Pasa oscura Tu nieta está Que le abre las piernas A nuestro muchacho Como la gran mayoría De nosotros Somos víctimas De las mujeres Y sus viles instintos Mundanos El enfrentamiento Inicia Oma va con todo Dando sus mejores Golpes Y técnicas Quiere acabar este combate De inmediato Pero para Ryan No significó nada Su resistencia Es muy superior Debido a su genética La cual es la combinación De una gran cantidad De luchadores Ryan somete a golpes A Oma Dejándolo en el suelo Varias veces Golpe tras golpe Oma está perdido No le queda de otra Que utilizar aquella técnica mortal Por nada del mundo Puede perder Él quiere salvar Al hijo de Casuo De esa forma Se transforma En el demonio De Ashura Y le da semejantes Guamazos a Ryan Ryan también Hace lo mismo Pero como ya sabrán En su caso Es totalmente distinto Ya que él usa La liberación Desatando su capacidad Al 100% El doctor explica Que la técnica especial De Oma Se basa en acelerar El ritmo cardíaco De su corazón De esa forma Su sangre recorre Más rápido Ganando energía De movimiento La cual sería Su velocidad Y fuerza Si Oma Si Oma Siga haciendo esto Tarde o temprano Le dará un paro cardíaco Casuo está llamando A Kenzo Para que escape De esa forma Él se podría rendir Pero ya es demasiado tarde Kenzo fue capturado Por el clan Kure Estas dos bestias Continúan con sus golpes Lastimosamente El cuerpo de Oma Ya no responde Ryan lo ahorca Y le da semejante golpe Todos están sorprendidos Por la brutalidad De este combate Esta loca desquiciada Empieza a gritar Porque no es posible Que su dios pierda Gracias a la esquizofrenia Oma Una vez más Ve a su maestro Este le reclama Que pese a haber usado El estilo Nico No fue suficiente Y tuvo que usar Esta técnica mortal Oma perdió Todas sus esperanzas De pequeño confiaba En el estilo Nico Pero como su maestro Murió Dejó de confiar En este estilo Y es por eso Que aprendió Esta técnica mortal Gracias a su maestro Y a los gritos de Casuo Oma se vuelve a levantar Y demostrará Su verdadera fuerza Utiliza el estilo Nico De una mejor forma Y somete con sus técnicas A Ryan Todas las variantes De Katas Las cuales serían Las distintas técnicas Del estilo Nico Ryan está perdido Él ya no puede usar La liberación Oma ahora demostrará Su estilo Nico Dándole sus mejores golpes Gracias a las Katas Lo tumba Y empieza a golpear Sin piedad Ryan quedó inconsciente Nuestro muchacho Después de aceptar Y pulir Su propio estilo Nico Logra alzarse Con la victoria El muy miserable No quiere ir a la enfermería Esta loca Desgraciada Está indignada Por lo que acaba de ver Resulta que hace varios años Oma había desarrollado Esta técnica Y le partió su madre A Setsuna La loca del culo roto Desde ese día Este tipo Se obsesionó con Oma Siendo su dios Y su salvador Esperando el día En el que se vuelvan a encontrar Para que Oma Vuelva a utilizar Esta transformación Y lo destroce Por completo Si está bien Pinche loca Ahora está furioso Porque una vez más Nico Se interpuso En su camino Oye Oye Ya sé que te estoy molestando Demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí Haga un chingo de pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Por otra parte Casuo encara La pasa de los ojos oscuros El líder del clan Kure El muy cabrón de Casuo Sacó fuerzas de sus nalgas Y puso en aprietos A este viejo Dejándole en claro Que no se meta Ni con su hijo Ni con Oma Lo malo es que Toda su valentía Era del estómago para arriba Ya que sus piernas Estaban temblando de miedo Afortunadamente Todo salió bien Su hijo fue salvado Según las reglas De la familia Kure Carla Podrá casarse Con aquella persona Que derrotó al clan Es decir Que tiene todo el derecho De romperle las caderas a Oma Destrozar el catre Cada vez que puedan Pobre muchacho Lo van a dejar Más seco Que el sabana Espera Esto es premio O castigo Díganme Donde consigo Una dinfómana Por favor Quiero dejar un heredero En este cochino mundo Si quieres que resuma La siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 15.000 me gustas Y 2.000 comentarios Y por favor Sígueme en Instagram Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón de YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!